¿Qué pensarías de un conocido que sin motivo aparente no te saluda por la calle? ¿De una persona que se choca con una farola, tira a un niño o trata de salir de un comercio por el escaparate? ¿Y de alguien que no se aparta cuando se cruza contigo? ¿Es un borde? ¿Patoso? ¿Que está bebido o drogado? ¿O imagina a alguien con bastón blanco mirando el móvil o leyendo un cartel? Todo esto lo hace una persona que padece baja visión. No solo existen los que ven bien o los ciegos totales. Para que puedas identificar con mayor facilidad a las personas con baja visión, hemos creado el distintivo Tengo baja visión. Existen muchas enfermedades oculares como el glaucoma, la degeneración macular, la retinopatía diabética, la retinosis pigmentaria, la aniridia, etc. Que causan una grave discapacidad visual, a pesar de que en muchos casos los ojos y la mirada sean aparentemente normales. Ayúdanos a difundirlo. Facilitarás mucho la vida a las personas con baja visión y contribuirás a que sean más autónomas. Comparte este vídeo en WhatsApp, Facebook y Twitter con el hashtag Tengo Baja Visión. Colabora con nosotros. Para más información, entra en www.tengobajavision.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!